¿Usted no tiene mamá? ¿No le enseñaron a respetar a su madre? ¡Respete a su madre! ¡Respete, respete! ¡Señora! ¡Pues no se vaya a negar! ¡Eso no es obligado! ¡Eso es que la persona quiera! ¡Maldita mujer! ¡Maldita mujer! ¡Mira, después no te vayas a negar todo lo que me has dicho, ¿sabes? ¡Pero yo la tumbé! ¡No la me, pero... ¡Ese es Dios, señora! ¡Ese es Dios que le estás castigado para que no sea sinvergüenza! ¡Mira, hazme el favor y me respeta, ¿sabes? ¡Señora, por favor! ¡Porque yo soy una señora, ¿sabes? ¡Me respetas! ¡Señora, sienta, sienta! ¡Señora, no le voy a decir nada! ¡No sé por qué! ¡A mí no me trata de bendita y de insolente! ¡Discúlpeme! ¡Pero no sé alcahuete de esta señora! ¡Alcahuete será la mamá tuya! ¡Le gusté la mamá alcahuete! ¡Mi mamá no se presta para esto! ¡Que le han dado su comida! ¡He visto a la niña! ¡Yo no sé! La vida y pasión y muerte de ella, porque yo me acuesto temprano Yo no vivo en las puertas de la calle Mirando si la señora me te vea este marido ¡Señores, por favor! ¡Montenme a mí! ¡Lo que quiero! ¡Perdón, señora Nancy! ¡Lo que quiero!